Hanna del dueto Hush está embarazada y con un video muy emotivo la propia cantante dio a conocer la noticia de que su primer bebé será una niña. La noticia compartida a través de sus redes sociales llenó de ternura a sus seguidores. Kourtney Kardashian y Jones Behima se han dejado ver juntos en Los Ángeles, Miami y Disney en los últimos días y es por eso que muchos han llegado a pensar que los famosos están juntos nuevamente. El yate de Mark Anthony se quemó por completo en un embarcadero de la isla Watson en Miami. El cantante no se encontraba a bordo, pero sí había varios miembros del personal habitual trabajando en su mantenimiento, que por suerte pudieron ponerse a salvo. Los Rolling Stones se encuentran estos días dando los últimos retoques a su nuevo trabajo discográfico, que con suerte saldrá el primer trimestre del año que viene. Los artistas afirman que solo les queda terminar de grabar ciertas voces y arreglos.